Bueno y en Oído al Tambor, María Corina se quiere sentar con Nicolás Maduro, con el régimen de Nicolás, suponemos que con él y su grupo de trabajo, los Rodríguez y demás, y esto para qué pues, Oído al Tambor, porque está interesante, y yo sé que te va a llamar más la atención porque está dispuesta a una negociación, y eso lo hemos hablado anteriormente, pero, ¿qué clase de negociación? Definitivamente la que los venezolanos queremos, la salida de Nicolás Maduro, no para cohabitar ni permanencia de estos señores, las negociaciones se pueden ir para cualquier país, yo sé que usted me va a decir, pero Ventana, mira, o sea, eso es imposible, ellos no van, no, no lo van a hacer, ¿y saben algo? No creo, como dice el meme, que el régimen se siente para irse, porque sabe que la CPI, que la Corte Penal Internacional, tiene peso sobre ellos de años, recientemente María Corina Machado, dirigente y coordinadora nacional de 20 Venezuela, quien ha estado paseando el país, quien es ahí donde uno dice, qué particular, porque realmente no se sabe si la van a inhabilitar, porque saben que es lo fuerte que tienen ahora, que es la candidata que les está moviendo el piso, porque ellos están solos y tiene gran parte del país que la respalda, no puedo decir que toda, pero sí gran parte del país que la está respaldando y la está apoyando, y es por eso que vamos a ver qué sucede, pero reiteró que tendrá la intención de negociar con Nicolás, con Maduro, con los maduristas, con los chavistas, que ya no existen los chavistas, existe un pequeño sector que apoya un pensamiento que ya murió, que ya no está, pero sólo para su salida del poder y no para cohabitar con ellos, y eso es lo que ellos no quieren, porque cualquier otro candidato que hemos visto, están pensando en cohabitar con él, están pensando en pasarla bueno, en seguir ahí con el mismo cuento, y no podemos realmente seguir con este modelo de pensamiento, este modelo de pensamiento tiene que desaparecer, una negociación real, no es la negociación que vemos que se siente una oposición para darle todo a Nicolás Maduro, para que ellos se sientan felices y contentos, porque es que eso es lo que ellos buscan, sentirse felices y contentos, y que le den todo a ellos, pero ellos no dan nada, porque ellos se sienten que son lo bueno de la película, la negociación real con un régimen, con el de Nicolás Maduro, no para la quedada, ella está dispuesta a sentarse con ellos, a participar y hablar con ellos, pero para la salida inmediata, no para la cohabitación y la permanencia, que es lo que ha ocurrido en los últimos 15 eventos de diálogo previos, y escuchen que han existido, aclaró en declaraciones brindadas a espacios determinados, es importante destacar que este sábado 17 de junio, Machado anunció que el 23 de junio, hará oficial su candidatura en las elecciones primarias de la oposición, que por cierto algo muy positivo, que me lo escribían en los comentarios, obviamente si la dejan y no la inhabilitan, porque ese es el plan que tiene el régimen de Nicolás, porque sabe muy bien lo que se le podría venir con esta señora, las elecciones primarias serán manuales en todo el país, y fuera del país, y me escribía una suscriptora, un suscriptor, no me acuerdo ahora el nombre, Ventana, ojalá sean las presidenciales de esa manera, y eso es un sentir del pueblo venezolano, que con lo que viven haciendo estos señores, para disfrazar una realidad, para disfrazar una situación que vive Venezuela, con un CNE que lo buscan a la medida de TVTV, porque es que ese es el plan, buscar a alguien con las mismas características de la TVSY, y tienen asilita, ustedes se podrán imaginar que imparciales se han vuelto estos señores, su imparcialidad es grande, pero bueno, se van a sentar a negociar, esperemos que lo hagan, pero para la salida de Nicolás, incluso esto se puede pensar después de que ella gane, porque hay varios sectores que la han dado, porque es la ganadora y es la más opcionada, otros sectores dicen que es la misma política, que es la misma gente, que hay que cambiar de gente, que también estoy de acuerdo, siempre los mismos, las mismas políticas viejas, no han funcionado, pero esperemos a ver, qué va a pasar en nuestro país, con esperanza y con ánimo, creyendo que todo es posible, todo se vuelve posible, así lo imposible se vea imposible, todo se vuelve posible, y yo sigo apoyando que haya ese cambio que necesitamos los venezolanos, por eso yo te digo a ti, que esta mujer que representa ahorita un país, la movilización, el esfuerzo, la disciplina, que está buscando la manera de salvar lo que queda de país, el patrimonio del país, y que se vaya a sentar para negociar con el Nicolás, de esta manera, eso si lo apoyamos, no para regalarle todo a Nicolás, ni a Maduro, ni a su grupo, porque ellos que buscan, que les regalen todo, eso es lo que estas personas están buscando, y siempre han buscado, que les regalen absolutamente todo, porque es más fácil, tenerlo todo en bandeja de plata, y por eso tienen a sus candidatos, dentro de la misma oposición, y eso es innegable, eso es totalmente innegable, gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se uneste llamado a libertad, si estás aquí, es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender, a ser parte de esta hermosa familia, la frase del momento, la frase del día es, vale la pena reír, vale la pena soñar, vale la pena seguir creyendo, en que lo imposible es posible, tú no tienes ni idea, cuando tú te alineas con tu mente y tu corazón, los cambios que hay, no lo digo de manera, tierna, amorosa, filosófica, lo digo real, son momentos donde si podemos hacer el cambio, mientras creamos que hay un cambio, la gente verá el cambio en ti, y la gente dirá, vale la pena ser como esa persona, ir donde va esa persona, y ser esos agentes de cambio, que tanto necesitamos, reír y estar gozosos, que buenas palabras, gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima.